Muy buenos días mi querida y amada Venezuela, contenta de estar con ustedes este viernes aquí en La Tizana en Una Perla para la Sabiduría. Y el día de hoy me encuentro al lado de una querida amiga, también feng shuista, porque le fascina el feng shui practicante de este arte, pero hay algo muy importante con ella porque ella es la dueña de Muebles Mari. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Verónica Napolitano. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme este espacio y esta ventana para contar un poco lo que estamos haciendo. Bueno, me encuentro súper bien, contenta por todas las actividades que vamos a tener esta semana, que son actividades que promueven la cultura, promueven el arte, promueven el comercio, promueven alianzas estratégicas y bueno, contenta de compartirlo contigo y con el público. Gracias a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, fíjense, nosotros esta próxima semana, pero no solamente esta próxima semana, a partir de mañana, del primero de este mes de junio, vamos a entrar en lo que sería el Caracas Design Week. Y para eso, por supuesto, Verónica Napolitano tiene preparado para cada uno de ustedes una semana llena de muchísima información en su tienda y en su espacio para conversar no solamente de lo que serían los muebles, sino también de este arte que se puede convertir en muebles utilitarios, este arte utilitario, además también de reciclaje. Van a estar hablando de estos temas. Pero hay algo que quisiera tocar antes de entrar de lleno en esta semana, esta semana en su segunda edición, que vamos a tener este año 2024, la segunda edición del Caracas Design Week. Vamos a estar conversando ahorita un poco de lo que es el Feng Shui y cómo ha entrado para ella en este mundo, cómo entraste. Bueno, sabemos que desde el año 1958, esta empresa ha seguido manteniéndose en el país. Ha venido de tres generaciones. Tú eres la tercera generación que sigue dentro de la familia llevando este trabajo a mano, porque muchos de estos muebles son hechos a mano y pues con una manufactura increíble aquí en nuestro país y que ha marcado tendencia en cada uno del tiempo de lo que es Venezuela, de lo que es su idiosincrasia, de lo que es su estilo. Entonces, fíjate, tú entras a romper un poquito esos patrones. Definitivamente dentro de la familia fue así. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, yo hace muchos años siempre he sido como muy creyente de la energía, de la energía de la conexión con el universo, que siento que todos somos antenas, que captamos energía de la fuente. Y bueno, siempre me llamó la atención el tema. Y no sé por qué en una oportunidad caí en el Feng Shui, pues yo siempre he buscado mis guías espirituales, por decirlo así. Y he tenido mis grupos de guías espirituales. Y un día caí en Feng Shui y me pareció maravilloso porque tenía que ver con mi profesión. Claro. Y de cómo aplicarlo en el hogar, en la tienda. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo abrí la tienda, en las Mercedes, yo le apliqué el Feng Shui. Y era pero así súper disciplinada, con el vuelo de las estrellas. Con todo, con el Feng Shui, el calendario diario. Y todos los años hacía mis rituales. No fui nunca, por ejemplo, de estar comprando cositas, pero sí de cómo utilizar los elementos del fuego, del aire, de la tierra, cómo aplicarlos en la decoración. No, porque eso es algo que acabo de decir, es bien importante. Recuérdense que el Feng Shui no tiene nada que ver ni con un Buda, ni con absolutamente nada de estos artilugios chinos, que sí son utilizados dentro de las creencias, vamos a decir, taoístas, budistas para ellos, pero para nuestra cultura no tiene nada que ver. Y les cuento algo, el Feng Shui clásico no se utiliza ningún tipo de ajuste o remedio que tenga que ver con ningún Buda, con ninguna piedra o con ningún objeto que tenga que ver con el mundo asiático. Realmente se utiliza a través del movimiento de lo que vendría siendo remodelar en un día que es específico, abrir la apertura de una puerta en un lugar que realmente le corresponde, colocar los muebles con los colores y las formas que son adecuadas, buscando la armonía de los espacios y que cada año cambia, así como cada periodo. Entonces, el Feng Shui no es estático. Entonces, cuando nosotros hacemos Feng Shui en nuestra casa, pues buscamos que esa energía propicia, se despierte y nosotros nos podamos convertir en acumuladores de esa energía. Por tanto, tampoco interviene aquí ningún tipo de religión. Usted puede ser católico, judío, musulmán, usted puede tener la creencia que quiera y usted puede hacer Feng Shui dentro de su casa, porque no necesita ningún tipo de ritual o de ajuste que tenga que ver con creencias asiáticas. Así que muy importante. Y por supuesto, ella como arquitecto y además como creadora o prosigue esta empresa familiar que es Muebles Maris, propone precisamente el trabajo del Feng Shui con la decoración y con el mobiliario. Exactamente. Tal cual, ¿cierto? Tal cual, es recoger la energía y hacer que todo fluya y saber utilizar los elementos, los colores, los aromas, ese tipo de las flores, saberlas colocar en los espacios correctamente y según. El año que corresponda, pues. Bueno, ahorita que estamos en el año del dragón, imagínense cómo va a estar buenísimo este Caracas Design Week, que además viene con una propuesta especial que ella nos va a decir ahorita mismo cuáles son estos eventos y quiénes son esas personas que van a estar encargadas de poder echar este cuento de lo que ustedes están haciendo y estas propuestas nuevas que tienen para nosotros los venezolanos y por supuesto para los caraqueños. Ok, nosotros vamos a tener unos conversatorios interesantes que van a empezar mañana. Vamos a tener primero a Maite Navarro y a Carolina Jaimes Branger, a Maite Navarro conocida como Madame Glamour, que ella va a hablar sobre los muebles de la realeza y todas las vicisitudes que hay detrás del mobiliario de la realeza. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos un mobiliario clásico y tenemos ese bagaje escultural también que es interesante que la gente lo pueda conocer y bueno, eso es un poco de cultura general también. Bueno, yo te cuento, yo en mi casa tengo una, ¿cómo se llama esto? Una cónsula. Una cónsula espectacular, estilo rococó, muy barroca, toda hojillada en oro, o sea que es una belleza y bueno, ¿qué les cuento? Todo lo que ustedes pueden conseguir en Muebles Mari desde ahora y desde siempre. Exacto, tenemos una variedad. Después vamos a tener a Antonio Vasco, donde va a hablar sobre si los muebles hablaran. O sea, las historias que hay detrás de los muebles y todo esto, ¿por qué se nos ocurrió? Bueno, porque con todos los 60 años que llevamos nosotros en el mercado, hay tantas historias divertidas detrás del mobiliario que las mismas clientes me las cuentan y yo digo, yo estoy, esto hay que transmitirlo. Porque no es solamente el diseño, la vanguardia, o sea, también hay que ver lo que ha vivido Muebles Mari durante 60 años con el venezolano. Entonces, bueno, él lo convirtió en algo bien interesante porque hay historias curiosas y historias divertidas detrás de los muebles emblemáticos, tanto del cine, de la realeza también, de la farándula, en fin. Bueno, y que además que Muebles Mari ya ha estado, yo creo que en cada casa de un venezolano va a tener una poltrona, una mesita, algo de Muebles Mari. Por eso es que se nos ocurrió hacer algo así, le digo, hay que contar estas historias y las historias detrás de los mismos asesores que dicen, imagínate lo que me pasó con el cliente. Entonces, claro, uno no va a nombrarlo, ¿no? Claro. Pero sí hay que contarlo para que sea algo divertido y diferente. Sí, algo jocoso y algo que enganche con las personas que van a asistir. Pero también tengo entendido que van a hacer otro conversatorio que tiene que ver con el reciclaje. Estamos en un mundo que cada vez tiene más problemas en el tema climático y, por supuesto, el tema del reciclaje es sumamente importante. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, Muebles Mari siempre busca proyectarse hacia el futuro, innovar y, bueno, adaptarse al mundo global. Claro. O sea, estamos inmersos ahorita en un mundo donde tenemos que preocuparnos por el planeta, tenemos que buscar la manera de reciclar, de ser más sostenibles y, bueno, cuidar nuestro hogar, nuestro gran hogar que es la tierra. Nuestro gran planeta Tierra. Y también meternos un poco en la innovación del mundo digital porque vamos hacia allá. Entonces, vamos a tener un conversatorio con Mobi Caracas que ellos están planteando una app. Una app no, es como una forma de comprar el mueble desde tu teléfono hasta la entrega en tu casa. Hasta la entrega total en tu casa. Entonces, es interesante ver ese planteamiento y ver cómo se está abriendo ese mundo digital y de la inteligencia artificial y de todo, hay que adaptarse un poco. También, bueno, probar materia prima nueva que es una madera reciclada donde vamos a presentar un prototipo a ver cómo interactúa el material, cómo es fácil de manejar. Y, bueno, empezar porque yo creo que la materia prima que están ahorita ofreciendo de reciclaje es lo que viene a futuro para empezar a fabricar el mobiliario. Totalmente. Y, por último, vamos a cerrar con la Academia UCAP Pro Diseño, que ellos no solamente van a hablar sobre un tema sostenible, sino también dar esa noticia maravillosa de que se están ampliando los horizontes y los espacios para lo que es el diseño industrial, el diseño de interiorismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, qué hermoso, qué hermoso. Y una posibilidad de poder ayudar a los estudiantes desde nuestro taller para que practiquen y hagan prácticas y nosotros poder transmitir el conocimiento a estos estudiantes que estamos cerquita porque la UCAP y la Yaguara están ahí mismo. Están al lado, están al lado. Entonces, ofrecer también esa oportunidad para que los estudiantes puedan... Asistir y puedan hacer sus prácticas. Y conocer más lo que es el mundo del mueble. Bueno, me encanta. Quisiera que nos dejes tus redes sociales y, por supuesto, invitar a toda Caracas para que pueda asistir definitivamente a estos conversatorios que van a estar durante toda la semana que viene, a partir del día de mañana, sábado. Así que no se lo pueden perder. Así que a seguirle desde ya a través de... Arroba Moles Mare, Arroba Moles Mare Design, Veromore Design, perdón. Y pueden desde la bio, perdón, y pueden desde la bio, o sea, reservar sus cupos. También vamos a tener en nuestra exposición una propuesta de interiorismo, ecléctica, diferente, mezcla de arte con muebles clásicos y muebles súper contemporáneos. Así que es interesante que nos visiten y vean... A disfrutar la energía, a disfrutar el diseño durante esta semana del Caracas Design Week. Bueno, tenemos que llegar al final de nuestra sección, una perla para la sabiduría, pero no ha terminado la tizana. Así que quédense ahí al lado de su televisor porque dentro de poco volvemos aquí en la tizana. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!